DJ Cuervo, enséñale cómo es, es grande la diferencia, colegiales, colegiales Hey LRJ, perro primo el más que tose, hey DJ Prada, es el nova y te resuena, se basura todo el ritmo eh No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga, porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen perfume, un corte, piola y lava por flama, la noche está en pañales, nos fuimos de caravana Y yéndonos, llegando, con la nave y la motora pa' la cande vamos vacilando Paré en un 24 a comprar colirolito, en mi compa ya se puso la 10 con ese churrito Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón, que le dan hasta abajo como dijo Don Pa' que resoten a los de Ocalderón, mientras me mueve el culo me estoy fumando un blon Dale tu rapón, vea que la pista no se ve si está linda o está fea Fumetea, bellaquea y hasta el piso me perrea Los giles miran mal, que la cuenten como quieran, perro, que la cuenten como quieran Y quiero que esa gata me lo mueva, que hasta abajo lo menea Quiero que esa gata me lo mueva y que sienta la adrenalina Colgando un titán, esquivando efectivos policiales Las guachas butaquean siempre hasta que el sol sale En plan, a ellos les gustan los guachos reales Los giles que se corten que esta noche todo vale DJ Cuervo Desde hace tiempo, que no te veo mami, quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta mami, que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordan Yo la vi y se me pega con un ring west flash Un punto de night y una ser force one Me ropera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El bantecito se le mueva y eso es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enter Entrándome como cuando la conocí Me caíta contra la pared Esa noche solo era pa' mi Entrándome como cuando la conocí Me caíta contra la pared Esa noche solo era pa' mi Le canto el oído, una beso en el cuello Le apretó la nalga, le ando el cabello Es una chimbita que vive en Medallo Y en ese carrito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo que daré No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestida de Jordan Y la vi y se me pega con un ring west flash Un punto de night y una ser force one Me ropera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar Me caíta contra la pared Y eso es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enter Entrándome como cuando la conocí Me caíta contra la pared Esa noche solo era pa' mi Entrándome como cuando la conocí Me caíta contra la pared Esa noche solo era pa' mi Bitch Vos sos turro pero más turro que yo no sé Hoy te porto igual boliche pero vos no sé Las mujeres se me pegan porque es coronel No me preguntes quién soy si vos lo sabes No te veo cara conocida compa no te junno Acá nos conocemos y no compramos con ninguno La rubia la morocha la como de desayuno Y dice que soy el un Me le pego por atrás le digo soy tu romántico Y tu novio que franquea pero sé que esa de plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Métate chorrea como atlántico Me le pego por atrás le digo soy tu romántico Y tu novio que franquea pero sé que esa de plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Métate chorrea como atlántico Por la pista la llevo el paseo Ella es una dicta, se anda un gay Cuando me llaman no me desespero Yo soy tu romántico, tu bandolero Tengo ganas de darte lo Ponerte en varias poses mami y te vas a convertirlo No importa si tu gato a vos se te pone en celo Dale boba, vamos a todas como el nova estamos chel Me le pego por atrás le digo soy tu romántico Y tu novio que franquea pero sé que esa de plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Métate chorrea como atlántico Métate chorrea como atlántico Me le pego por atrás le digo soy tu romántico Colegiale Es tu novio que franquea pero sé que esa de plástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Métate chorrea como atlántico Hagan caso Pa' la rocha a beso y pa' los giles rafagazos Perra DJ Alex Estamos los pibes al ritmo Está llena la jarra de vino Bife pa' los giles y pa' todos sus amigos Hagan la que quieran que los recibimos acá Ahí Me muestran la cara que tiene efectivo Querían un DJ en colectivo Suben y bajan cuando yo lo digo Esto no es nada es un correctivo Yo no me regalo no compro ni fío Menos con ustedes que son hijos míos Los miro de lejos de ustedes me río Si galoreando yo no me persigo Arranca con fuerza gato y pará Que vos no sos chorro tampoco te da Estamos atentos y dolan pa' acá Nosotros al ritmo y se quieren matar Te hacen pagar y después tocar Yo voy a cantar todos a saltar Yo cuento mi vida vos un sapo más Pa' los pibes bueno pronto a libertad Llegué de viaje estaba en Canadá Te trajo un regalo curioso tomada No tenés secuencias tenés que inventada Mami bendición que salga ganada Se me hizo costumbre y ahora quiero más Me gustan las platas me gusta gastada Siempre hay alta zapa y viscera apretada Nosotros en la nuestra voz aparentada Hagan caso pa' la Rochaves y pa' los giles rafagazos Que peleen si no que corran Que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la cerra Y el que no va ante presión que ya me da la gorra Que peleen si no que corran Que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la cerra Y el que no va ante presión que ya me da la gorra Ven el validaje saben que traje El corte mambo en el viaje cicatriz y aprendizaje si son buenos que bajen y si dicen que son chorros no trabajen berretines que lo banquen y no se tranquen los turros siempre estamos y las turras como están y el calle yo estoy tranqui par de ranking voy pal ranking calle pesa y el capi pa' estos cali y pasti atentamente la banda de los millones que peleen si no que corran que esta banda no es de cine y la cinta se le borra mano arriba atrevido y tambien la zorra y el que no va ante presion que ella me da la gorra que peleen si no que corran que esta banda no es de cine y la cinta se le borra mano arriba atrevido y tambien la zorra y el que no va ante presion que ella me da la gorra me pido mas rapido como tiro humo y me pongo mas simpatico clasico mágico mami te doy latigo y cuando quiere castigo me pide socorro yo la corro y me pongo mas maniático se le ocurrió no para morrer el balón no comos no comos que esto es un gato respiando arranco pa' la candle con un par de chicarias se viene el calorcito y el barrio pide agua el toma todo ritmo encoronando en el aria que no salga la cajera si ella se muere de gana al lejos se suena y al chacuacha la retumba como una revanteca pero aunque se confunda no quiero que ninguna se ponga cariñosa toda hasta abajo con el perreo rosa y entonces entonces le gustan los rollitos y macha toda la placa ella lo vacila con perreo de la marca la novia del cheto se presta y el ni se rescata y esta le dimasi y le dicen la turraca yo si tu asco no si queremos o mi gata me hace mas presencia y una pares de aplata mas pegado de tu barrio que lo tienen en la capa cuando suena el menorcito se pone de muñaca me gusta el bellaqueo chapoteo la perreo cuando baila de pasito tiene todos los trofeos te llamo la atencion el conjunto que fronqueo que fronqueo me gusta el bellaqueo 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 me gusta el bellaqueo toda hasta abajo con el perreo rosa y entonces entonces todas hasta abajo todas hasta abajo ponte traviesa todas hasta abajo ponte traviesa ya que hoy una noche la mano va arriba colegiales la mano va arriba meta esta noche me la paso peleando esta noche me la paso pe 초�roes y esta noche me la paso estamos vivis peleando cra-ra-ra-ra-ra tattoo bra-ra-ra-ini no soy el fa de los 5 pa tanto back benefits ¡Suscríbete! El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco jones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco jones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. No fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que partía como la nueve. La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un diez. Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, está prendida en fuego, llama al nueve once. El número uno se, como eran las voces, que te pones sata, después de las doce. Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes trece. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco jones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. ¡Otra vez! Hace calor En la playa tú apretado el putillo Hace calor En la playa tú apretado el putillo 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 a a a a Po-po-bo- colegiales Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Abajo Abajo, toda la guacha para abajo Toda la guacha para abajo Toda la guacha para abajo Abajo, abajo Hoy sale girando la guacha Las que llegan a casa son un bacha Hoy sale girando la cintura Y si pinta arranco con cualquiera Dale que se pone Toda la guacha para abajo 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 Abajo, abajo Vas un bailego Vas un bailego Vas un bailego Vas un bailego Hay un meteo de colita Voy a meter la cinturita Quiero verte revolear Revolea ahora Ya llegó la hora Es el momento que va a revolear Revolea ahora Ya llegó la hora Es el momento que va a revolear Baby, ay, baby, uy Suavecito a revolear Baja, revolea Sube, revolea Mueve, revolea Tiempo, revolea Baby, ay, baby, uy Suavecito a revolear Si, revolea Mueve, revolea Tiembla, revolea Baby, ay, baby, uy Suavecito, revolea DJ Cuervo Enséñale como es Eseñale como es